Vino a Madonah Elohenu alenu maha seyadeh no konenah alenu maha seyadeh no konenehu Tenemos aquí Zohar, seguimos con Parashat Noach, página 68, Aleph Dice Amar bi Yehudah Dichor bi Yehudah Afal piche Noach haya zakai A pesar de que Noach estaba absuelto y era merecedor de que se salvara del diluvio Lo haya que day shakadosh barujuh yagen ala olam bishuto No tenía la fuerza suficiente de méritos para que valiera la pena que akadosh barujuh salvara, no salvara, defendiera al mundo por el mérito de él solamente ¿Se entendió el concepto? ¿Verdad? Que decir un tzaddik defiende a la ciudad donde está, lo vemos ahora cuando Yaakov sale de Be'er Sheva y se va a Haran Dice Rashi ahí Se fue el tzaddik Y se fue, no dice que bajó de Israel, porque Israel todo el mundo baja Pero como era tzaddik, él se lleva todos los méritos con él Y él como no se le siente tanto la diferencia entre Israel y eso porque él va a hacer lo mismo fuera de Israel ¿Qué pasó? ¿Haran dónde es hoy día? Haran está cerca, creo, creo, creo que Haran es por Irak, ¿no? Ahora A pesar de que era zakaido, no podía defender, no tenía los méritos para defender a toda la generación Y Dios no podía Por el solamente hecho de que él sea tzaddik y con sus propios méritos de Noah No daban el balance para que no fuera destruido el mundo Dice el Zohar, ven y mira Moshe nunca puso todo lo que hizo por mérito de él O sea, nunca dijo nada por mérito de él Ni hizo nada Y lo puso a cuenta de mérito de él Si no todo lo puso por los méritos de los patriarcas Como hacemos nosotros en la Amidah hoy en día Elohe Abraham Dios de Abraham Elohe Isaac Dios de Isaac Elohe Yaacov Igual como se llama la bendición de la Amidah Shmona Esre Maguen Abraham Que defiende Abraham Porque solamente el mérito de Abraham Hizo que el mundo se renovara después del diluvio Diez generaciones después del diluvio Y empezaran a soplar otros aires de monoteísmo Y de acercamiento a Dios Después de todas las catástrofes ocurridas Pero Noach no tenía en qué apoyar sus méritos Como lo hizo Moshe ¿Por qué? No había abo todavía No había patriarcas No había llegado a la generación ¿En qué lo va a hacer? ¿Anterior en quién? Hubo grandes personalidades de Metushela Hanoch Pero Dios lo había agarrado y se lo había llevado Entonces ¿Por qué no dijo Dios de Metushela De Matusalem Dice Dios de ¿Por qué no dijo Dios de Adán? Adán a pesar que pecó Él hizo Teshuvah ¿Verdad? Ciento y pico años Teshuvah Y aparte Son las mismas oportunidades que dieron Ciento y veinte años Le dieron a quién? A Noach Para convencer a la gente Y no lo hizo Dieron ciento y veinte años Entonces Él podía llamar El nombre de alguien La pregunta ¿Por qué no? Amar Rabi Yitzchak Dijo Rabi Yitzchak Y con ello De que con todo lo que ocurrió De que con todo lo que ocurrió Debido que le dijo a él A Noach Akadosh Baruj Hu Y estableceré Mi pacto contigo Tenía que haber pedido Piedad Misericordia Por el mundo Para que no fuese destruido Abraham pidió Por pecadores Que no conocía Moshe pidió Por el pueblo de Israel Después de De que pecaron Varias veces Intervino Bórrame del libro Le dijo Y no solamente Eso el sacrificio Que ofreció Al santo bendito Después del diluvio Lo tenía que haber Hecho antes del diluvio Para pedir por la generación Del diluvio Que Dios no mandara Del diluvio Y no destruyera Al mundo No después Después que se consumó Todo ¿Qué vas a dar un eso? Es que de agradecimiento Solamente yo me salvé Voy a agradecer Porque yo me salvé Pero el mundo Mira como está Destruido Para que Para Callar El rogues La irritación El enojo Del mundo Para apagar el enojo Del mundo Hazlo antes Señor No después Medicina preventiva No después Que te fuiste Vas a hacer medicina Sufre por los demás Pide por los demás Sadik el solo Amar Repi Yehuda Dijo Repi Yehuda Que es lo que tenía Que hacer Noach Noe Sabemos Que los malvados Del mundo Ponían siempre A propósito Hacían todo Para enojar Al santo Bendito Y él va a decir Él va a ir Y va a hacer Un sacrificio Por los malvados Del mundo Que a propósito Quieren poner Bravo a Dios Pues por supuesto Y es seguro Que el mismo Noach Temía Por su vida No voy a hacer Que estos malvados Los vayan a matar A él también Él veía Toda la maldad Que estas personas Hacían Kol yom Todo día Y como Hacían enojar Lo contrario A la voluntad De Dios Todos los días Siguió Rabbi Yitzhak Toma la palabra Y dijo Amar Kolzban Sherish'ei Aholam Mitrabim Todo el tiempo Que los malvados Del mundo Se multiplican El saddiq El saddiq Que se encuentra Entre ellos Es tomado Y es castigado Primero Que los malvados Siempre es tomado El saddiq Shekatuv Y de mis santificados Empezarán Beshaninu Alti Kree Mimecadishai 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 Ela Mimecadishai Dice Profesa Capítulo 9 No lo llames Mimecadishai Dode de mi El que está Santificado A mi Sino O Mimecudashai Todas las que Fueron Santificados En mi Benoach Ech Yitzilu Akadosh Baruchu Bibenkola Reshaim Alalu Y como Salvo El Santo Bendito Es Hanoach Entre Todo Estos Malvados Del mundo Era Kedei Sheyetsu Mimenu Toldot Baolam Shaya Tzaddiq Karahoy Lo salvo Para Que De El Salieran Todas las Genealogías Posteriores En el Mundo Porque era Un Tzaddiq Era el Tzaddiq Que quedaba Y de él Tenía que salir Los demás Los futuros Pobladores Del mundo Veot Y además De esto Shehu Tzaddiq Empleo El El precepto Que dice Beata Kizarta Rashah Y tú Que Retornarás En Teshuvah A la senda De Hashem Al malvado Y está Y está Escrito Tzaddiq Al piso Al piso A pesar De que El malvado No Recibe Y no Toma En serio El consejo Que se le Da El Tzaddiq A él Un Matzil Et Atsmo El Tzaddiq Se salva A sí Mismo Veotó Rashah Nifaz Vejovo Y el Rashah Es Juzgado Y es Atrapado Y cae En su Propia Trampa Del Pecado Que Hizo Veat Kama Mechuyaf Leho Jijo Hul Hazir Y hasta Qué Punto Cuánto Tiene Que Advertirlo El Tzaddiq Al Rashah Malvado Cuánto Tiene Que Advertirlo Y darle Consejo Y regañarlo Para que Vuelva Teshuvah Hasta Que Le De Golpes Acabar Y Es Y Y Es Y Y Es Y Y Se Ponga Bravo Con Él Hasta Que Puede Ser que llegue a los golpes, hasta que lo tengan que meter preso por eso, hasta que tengan que buscar la manera de eso pero tiene que hacer todo lo posible porque peor es ser juzgado espiritualmente que físicamente ningún castigo físico puede ser tan grave como un castigo espiritual castigo físico en este mundo, castigo espiritual lo va a llevar él y las generaciones siguientes todo el tiempo en este mundo y en el otro mundo entonces lo mejor es buscar un bendigo, un juzgado para hacer eso, o sea, si la persona ya no quiere, ya el sadik hizo todo, ya pasó, ya publicó que es pecado, que eso no se hace ya le dijo que no se debe hacer el otro se burla, ya no tiene que hacer nada más, y ya sobre el rasha, viene ya la cuenta hasta directa con el kadosh baruchu pero el sadik ya se limpió de eso pregunto baruch ha shem le holam, amén y amén y amén y amén